Hola chicos, mira, hay un plato nuevo, y sé que es un tempura, empanado a la receta tradicional japonesa, y ponen así, y con limoncito, y está riquísimo. Hay uno que es amarillo, que ya no queda, y a la hora le he picado un montón. Ojo, pero un montón. Pero a mí no me ha picado tanto. O sea, sé que estoy más hecho yo a estas cosas. Qué rico. Pégale un bocado. Menos mal que hemos pasado del Burger King. Ay, qué rico, qué rico. ¿Qué es con pimienta? Uff, pues me va a picar. Está muy bueno.